Bueno, esta es la canción lee conmigo, esta canción puedes sustituir o la puedes cantar en lugar de la canción de hola o en medio de tu sesión o al final o simplemente es una canción que solo es para ser divertida y así es como la cantamos. Oye Melisa, sí dime, ¿estás lista? ¿Para qué? Para leer, leer, leer conmigo. Bueno, mis manos arriba, mis pies abajo y así es que leemos juntos. Mis manos arriba, sus pies abajo y así es que leemos juntos. Leer conmigo, leer, leer conmigo, leer conmigo, leer, leer conmigo. Oye, Andrea, sí dime, ¿estás lista? ¿Para qué? Para leer, leer, leer conmigo. Bueno, mis manos arriba, mis pies abajo y así es que leemos juntos. Sus manos arriba, sus pies abajo y así es que leemos juntos. Leer conmigo, leer, leer conmigo, leer conmigo, leer, leer conmigo. Oye, Ana, sí dime, ¿estás lista? ¿Para qué? Para leer, leer, leer conmigo. Bueno, mis manos arriba, mis pies abajo y así es que leemos juntos. Mis manos arriba, sus pies abajo y así es que leemos juntos. Leer conmigo, leer, leer conmigo, leer conmigo, leer, leer conmigo. Oye, Ana, sí dime, ¿estás lista? ¿Para qué? Para leer, leer, leer conmigo. Bueno, mis manos arriba, mis pies abajo y así es que leemos juntos. Sus manos arriba, sus pies abajo y así es que leemos juntos. Leer conmigo, leer, leer conmigo, leer conmigo, leer, leer conmigo. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video